¿Cuál es la decisión mía? Esa es la decisión mía, me voy satisfecho por lo que dejé en la cancha, que es lo mejor. En general, el equipo, el primer tiempo casi no tuvimos el balón, no solo fui yo, pero sé que las dos posiciones las puedo manejar bien. Son dos jugadores que conozco muy bien, que he jugado mucho tiempo con ellos y que los dos le dan una cara diferente al partido, pero bueno, segundo tiempo en general tuvimos más el balón y eso fue lo que nos ayudó. Gracias por ver el video.